Se llevó a cabo un evento más de Lady Show, en esta ocasión fue denominado Noche de Divas, en su edición 2017, en el que mujeres cosumeleñas y turistas residentes de la isla acudieron en disfraz a esta celebración, en la que Isela Carrillo fue coronada como reina de Lady Show. Desde las 5 de la tarde, las féminas carnavaleras comenzaron a llegar al centro de convenciones para que en punto de las 6, las puertas se abrieran para comenzar con la sesión de fotos en un área destinada para las capturas de fotografías. En el interior, las mesas comenzaban a ser ocupadas por las divas, mientras el ambiente comenzaba a tomar rumbo con la música y escenografía que mantenían a las carnavaleras en constante movimiento dancístico. Luego de la tercera llamada, dio inicio el show esperado por las asistentes en esta gran fiesta que tiene como objetivo ayudar a instituciones o escuelas con todo lo recaudado en esta celebración. En esta ocasión, la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel fue elegida para que recibiera un apoyo de todos los fondos obtenidos para beneficio de los estudiantes. Personalidades de diferentes lugares hicieron su aparición en este recinto para ser parte de la celebración femenina carnavalera. La primera dama del estado, Gabriela Rejón de Joaquín, llegó a esta fiesta luciendo un elegante traje acompañada de sus más cercanas colaboradoras, quienes disfrutaron al máximo esta celebración, solo para damas, que fue organizado una vez más por Vanessa Gracia Aguilar, quien logró llevar a cabo una edición más de esta gran fiesta que Ernesto Lenda, con fines benéficos. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.